No te vuelvas a cruzar por mí a mí, me das pena y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo, que así mismo, que ni vergüenza tienes Yo de todo ni siquiera te miraba, mucho menos pedirte que regreses No me vuelvas a decir que tú me quieres, mentiroso Siempre mientes, mientes, siempre ¿Qué me cuentas? A mí que sé tu historia Si me buscas, es porque te conviene Lo que me cuentas, no sé ya de memoria Y ahora vete que ya, ya no quiero verte Te voy a olvidar, te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, y aunque me cueste llanto Te aseguro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar No me vuelvas a decir que tú me quieres, mentiroso Siempre mientes, siempre mientes, siempre ¿Qué me cuentas? A mí que sé tu historia Si me buscas, es porque te conviene Lo que me cuentas, no sé ya de memoria Y ahora vete que ya, ya no quiero verte Te voy a olvidar, te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, y aunque me cueste llanto Yo te juro Que te tengo Te voy a olvidar Increíble presentación De Vivi Gaitán Extraordinaria Extraordinaria